Por el monte va Andrés Huacurari, danza y corazón, cumbre de valor. Estamos en Santo Tomé, provincia de Corrientes. Aquí, en este pueblo, o quizás en el pueblo vecino de San Borja, cruzando el río Uruguay, es el lugar de nacimiento del comandante general de Misiones Andrés Huacurari Artigas. Además de este vínculo afectivo y familiar, esta herencia que tenía Andresito con este pueblo, Santo Tomé se transformó en la capital de la provincia de Misiones, cuando Andrés fue designado comandante general del territorio. Por eso, es importante recorrer estas calles que tienen la memoria del comandante misionero. En este momento estamos en la Plaza San Martín, la actual Plaza San Martín de la ciudad de Santo Tomé. En este lugar, lo que hoy ocupa el espacio de esta plaza, era la plaza mayor de la antigua reducción jesuítica de Santo Tomé. Podemos recordar que Santo Tomé fue fundada en el año 1632. Acá en esta plaza, podemos imaginar que a partir del año 1815, es donde Andrés establece la capital de su comandancia como gobernador militar del territorio de Misiones. Respecto del nacimiento, no tenemos una información documentada como para afirmar, sin ningún tipo de dudas, que haya nacido en Santo Tomé. Hay algunas evidencias que harían más probable la hipótesis de que nació en San Borja. Esto, por ejemplo, tiene que ver con que el apellido Huacurari no existe, o no existió nunca en Santo Tomé, y sí hay registros del apellido Huacurari en la ciudad de San Borja.